...tiene la palabra el diputado Sergio Huizqui. Gracias, señor Presidente. Solamente para agregar un breve comentario a las opiniones vertidas por el diputado preopinante. Esta ley viene a modernizar una ley de 1967. Es una ley que está orientada fundamentalmente a uno de los pilares fundamentales de las políticas sanitarias, que son los planes materno-infantiles. Donde Argentina, como decía recién el diputado preopinante, tiene indicadores generales muy buenos, pero que tiene esta inequidad territorial que en algunas provincias requiere de un esfuerzo mayor y es un gran desafío. Para estos desafíos, en un servicio tan esencial como el sanitario, el recurso humano es la clave. Y en este camino de reconocimiento de saberes, como es el caso de las licenciadas en obstetricia, que tienen muchos años y muchas facultades dictándolo, es importante reconocerlos en su incumbencia y competencia, reconociendo actividades que ya están realizando en todos los hospitales o en los centros de atención primaria de toda Argentina. Así que creemos que es un paso muy importante en este reconocimiento y en la modernidad de esta ley, pero además esta ley y este tratamiento de ley va a tener la externalidad de empezar a discutir otras modernidades que requieren el tratamiento de la profesión médica y sus actividades complementarias. Ley que requiere modernizarse porque tenemos la inteligencia artificial, tenemos telemedicina, tenemos el desafío de alguna vez tener una ley de historia clínica digital. Y todo eso implica, además, reconocer otras especialidades que tampoco en la Argentina se dan. Así que permite esta externalidad empezar a discutir una ley de especialidades que también reconozca saberes específicos dentro de la medicina y dentro de la profesión médica. Así que festejo esta ley y obviamente que va a estar acompañada con mi voto. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.